¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡11-7! ¡Gracias! ¡Ven много. ¡Ven много! ¡Ven много. ¡Gracias! 14-7 ¡Llísica! 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 ¡Gracias! 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 21-7 23-7 23-7 24-7 25-7 25-7 25-7 22-7 25-7 25-7 25-7 26-8 25-87 ¡Gracias! ¡Veinticuatro, siete! ¡Veinticinco, siete! ¡Veinticinco, siete! ¡Veinticinco, siete! ¡Veinticinco, siete! ¡Veinticinco, siete! ¡Vamos! ¡Vamos! 27-12 ¡Vamos! 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 ¡ currently, gracias technology, gracias! ¡ viva a la vuelta! ya no está así Buenas tardes. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! 30-16 ¡Gracias! 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 30-19. ¡Aplausos! ¡Aplausos! 32-19. ¡Aplausos! 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 34-24 37-24 38-24 39-24 39-24 39-24 39-24 39-24 39-24 40-24 40-24 ¡Gracias! 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 38-24 ¡Gracias! 39-24 ¡Gracias! 39-26 ¡Gracias! ¡Gracias! 40-26 49-26 49-26 49-26 49-26 49-26 49-26 49-26 49-27 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Final del segundo cuarto, 42-27. Empieza el tercer cuarto, 42-27. Quarenta y tres, 27. ¡Viva, viva, 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 ¡Gracias! 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 49-27 ¡Gracias! 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 52-27 ¡Gracias! 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 ¡Cincuenta y siete veintinueve! ¡Gracias! 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 57-30 57-31 59-31. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 13, 14, 15, 15, 15, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 17, 16, 17, 17, 18, 16, 17, 18. ¡Gracias! 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 Final del tercer cuarto, 59-31. Empieza el último cuarto, 59-31. ¡Gracias! 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 65-32. 65-34. 67-34. 68-34. 68-34. 80-34. 79-34. 78-34. 80-34. ¡Gracias! 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 67-37 ¡Gracias! 70-37 ¡Gracias! 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 71-39 71-40 74-40 75-40 75-40 75-40 75-40 75-40 76-45 ¡Gracias! 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 38 segundos para el final del partido. 77 segundos para el partido. 77 segundos para el partido. 78 segundos para el partido. ¡Gracias! 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 ¡Viva! 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 ¡Viva!